Muy buenas, Supervisors, aquí estamos, un día más, un día menos, según se mire, esas cosas, ¿no? Claro, un día más del año, un día menos del año, como quieran verlo. Dining Light 2, el juego este de los zombies. Pues bueno, pues se ve que ya han podido mirar cuánto se puede tardar en completar el juego, ¿vale? La campaña será alrededor de unas 20 horas, que dices, bueno, pues, oye, un juego que dura bien, ¿no? Bastante. Está bien, ¿vale? Ahí dices, ¿cuánto durará completo? ¿Cuánto durará completar el Dining Light 2 al completo? Pues... lo han calculado y será alrededor de 500 horas. 500 horas para completar el juego. Es decir, que te compras este juego y ya tienes para todo este año y para el año que viene para jugar ya. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está todo hecho! ¡Ya está todo hecho! O sea, me parece una puta locura, ¿vale? Les tengo que decir que este juego sale el 4 de febrero, ¿vale? Para multiplataforma, así que no me pese a decir todas las plataformas, multiplataforma, ya está, ya agarrando. 500 horas, chavales. Que los días duren 36 horas, porque si no esto es imposible. Venga, gente, dadle a like si os ha gustado, que me ayuda, y suscribiros al canal, ¿vale? Gracias.